¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo y hoy vamos a ver el Moju Weibo de 2x2x2, ¿vale? Es el último cubo de 2x2 que ha sacado Moju, ¿no? A este, en esta ocasión sí que le han puesto Moju, no IJ, ¿no? Bueno, sabemos ahora que sale casi todo IJ a Moju, ¿no? Y esto, cuando pone Moju, aquí está la calidad, ¿vale? El Weibo ha salido en 6 versiones, negro, blanco, stickerless, azul y verde, bueno, azul y verde, Estos colores así raros que parecen los dos azules y rosa, ¿vale? Ha salido en estos 6 colores, yo los tengo aquí los 6, yo me he comprado estos dos, ¿por qué? Pues porque no me podía decidir y iba a petarme un pulmón o alguna arteria y yo digo, va, me compro los dos y fuera Y vale, ¿qué tengo que decir de este cubo? Tengo que decir que yo creo que es el mejor 2x2 que hay, ¿vale? Entre este y el tampón, no sé, no sé, ahí habría una ardua batalla, ¿no? Ahí ya sería cuestión de gustos, creo yo Porque la verdad es que los dos son buenísimos, pero este, este es increíble Su característica principal para mí es la suavidad, lo suave que es, ¿vale? Lo suave y lo... No sé, como la sensación de giro es que no sé cómo describirla, ¿eh? A ver, ¿cómo te puedo describir yo esto? Es que es muy, muy, muy suave, ¿vale? El giro apenas se nota, ¿vale? Apenas se siente en las manos cuando se le da un giro O pone resistencia, o pone su cierta resistencia, pero es súper silencioso y es súper suave, ¿vale? El stickerless también está muy bonito, por eso me lo he querido también comprar en el stickerless Pero bueno, es que el cubo apenas es... Apenas se nota que lo está girando en las manos, ¿vale? Lo tiene en las manos y, no sé, lo gira y da la sensación de que no ha hecho nada De que no ha hecho ningún giro y de que no ha hecho nada Pero es por eso, porque tiene mucha suavidad en el giro, ¿vale? Estos dos son los míos, que son los que podemos girar Y vale, a ver si podéis apreciarlo aquí un poco ¿Veis? Ahora, venga, vamos a hacer... no sé, vamos a hacer un algoritmo así lentamente ¿Veis? Apenas parece que pase nada, ¿no? No siento yo nada en las manos Cuando tengo otro cubo, otras cosas, pues se siente, ¿no? Parece como que el cubo te transmite, hay vibración o algo Esto como que lo absorbe, como que absorbe los giros, como que absorbe el ruido Es increíble, la verdad, es un cubo brutal Su diseño... Su diseño tiene... parece interesante No sé si se apreciará ahí en la cámara Pero se ve como entre la típica arista, ¿no? Parece que lleva como un doble centro Haciendo ahí de media arista No sé, la verdad es que es muy, muy, muy bueno Tanto bueno... esto, ya veis, esto vamos a desmontarlo Esto es que no tiene nada, un 2x2 Y un 2x2 Esto no tiene nada Ya digo, yo me he comprado estos dos porque no sabía... Estaba entre este y este Y yo digo, va, a la mierda Me compro los dos y que sea lo que Dios quiera Y bueno, venga, vamos a resolverlo Esto no tiene nada Yo soy un poco malete, ¿no? A esto, pero... Por aquí tenemos uno Y el otro... A ver, a ver, a ver, a ver... Así por aquí mismo podemos darle un poco Vale, ahí lo tenemos También veis, la verdad es que son cubos 2x2 Muy buenos, claro, un 2x2 Ya pasa un poco eso Que al tener tan solo 8 esquinas Con los mecanismos que hay ahora actualmente Todos los 2x2 prácticamente el que te compres Es bueno Es bueno porque son solo 8 piezas El Limpo, el Daya No sé, hay mucho El Yupo, el OnePo Son tan solo 8 piezas Entonces, bueno, ya se ha conseguido Que todos estos cubos giren muy bien Para apreciar... Bueno, siempre es agradable, ¿no? Tener un cubo bueno y todo eso Pero para poder notar una diferencia significativa En las manos En el tiempo de resolución o algo Ya tienes que ser muy, muy, muy pro, ¿no? Para que esto suponga una ventaja Quizá Carlos Méndez Que fue campeón de Europa Se sabe el método de Los Ángeles, ¿no? Que va a resolver el cubo En la preinspección En la preinspección directamente Ya sabe todos los movimientos que tiene que hacer Para resolver el 2x2 hasta el final Entonces, claro Para una persona Que sepa hacer eso Esto sí que se nota, ¿vale? Esa persona Sí que nota este cubo Sí que nota la mejora Sí que nota el rendimiento Para mí, por ejemplo Que tardo 6, 7 segundos en resolverlo 5, 4 Es los que me salen bien O para personas Sí que tardamos 10, 15 segundos en resolver El 2x2 La verdad es que no... Es más agradable un cubo de estos Pero no lo vas a hacer más rápido Porque te compres este Si ya tienes el Yupo O cualquier cubo Aunque sea muchísimo más barato Ahora Esto se nota un cubo Muy pro, ¿vale? Esto es un cubo pro Pegatinas, stickers y todo eso Nada, lo mismo que todos los típicos cubos de Moju Este no Bueno, este es stickers El Full Bright ¿Veis? Bueno, es que tan solo han sacado un modelo A ver, aquí los tenemos ¿Veis? Tan solo han sacado un modelo de stickers Este Entonces, vale Parece más bien el Full Bright ¿Veis? Ese azul clarito No es como el azul oscuro de los otros cubos Pero bueno, nada La verdad es que yo para mí Este 2x2 junto con el tampo ¿No? Habría que hacer un vídeo Comparándolo a los dos Que seguramente Ularis lo subiría al canal de CubeKin ¿No? A mi otro canal Y ahí Ya pues si podemos ver una comparación Un poco entre los dos Pero ahora mismo No sabría decir cuál es mejor Supongo que tampoco se podría ¿No? Ya que son dos cubos muy similares Ya sería cuestión de gusto Pero nada Increíble, ¿vale? El mejor 2x2 que hay Sin duda No lo sé Seguramente sí Junto con el otro mollo ¿Vale? Pero es impresionante Esto no tiene pinta de epopear Ni de nada de eso ¿Veis? Podemos agarrar aquí una esquina Que la verdad es que vienen brutales De casa viene ya lubricado Vienen ajustado Yo no le he hecho nada ¿Vale? Corte a 45 ¿Vale? Vamos a verlo en los cortes A 45 ni se entera Tanto hacia arriba como hacia abajo Corte inverso Mitad de un cuadrado ¿Veis? Ahí Ahí en la mitad de un cuadrado ¿Veis? Ahí lo hace Pero parece como si se atascase un poco Vamos a ver este Mitad de un cuadrado Corte inverso ¿Veis? Se va yendo hacia el otro lado Y bueno Corte directo Ni se entera Y tanto hacia un lado Como hacia otro Nada Brutales Los dos cubos brutales Un 10 le pongo yo a Moju Y a este cubo Porque la verdad es que es impresionante Espero que os haya gustado la review Y nos vemos en otro